Bueno, pues qué tal mis amigos, aquí me encuentro con el actor Bonifacio Jaimes el Guerrerense. Bonifacio, ¿cómo estás? Pues muy bien y muchas gracias por la invitación. Un saludito ahí para todos ustedes que están viendo la pantallita. Aquí su amigo Bonifacio Jaimes el Guerrerense. Y Bonifacio, a cualquier parte del mundo que nos estén mirando les agradecemos porque si sabías que no es nada más Estados Unidos y México, ¿verdad? Nos miran en todos los países que se habla español, nos miran. Nos están mirando. Y hay otra cosa, Vina, Guerrerense, hay otra cosa. Vamos a estrenar en estos días la película Feminicidio en Las Vegas. ¿Qué personaje te tocó hacer? Cuéntanos por allí. Mira, me tocó hacer un personaje de defender a las mujeres maltratadas. Me gustó ese personaje y esa película la estoy esperando. Con ansias. En un par de días, esta semana, la vamos a presentar al público. Bonifacio, pero cuéntales todo. O sea, no exactamente porque no podemos contar todo porque no la van a querer mirar. Tú estás diciendo que tú defendías a la mujer, pero tú tenías dos caras. ¿Cómo se llamaría eso? Sí, soy de las personas que son dos caras ahí. Es un personaje que me costó un poquito de trabajo, pero puse todo lo que tenía yo, lo que estaba en mi alcance para poder actuar para ustedes. Porque el fin es entretenerlos y si no logramos entretenerlos, pues entonces estaríamos fallando. Pero hiciste buen personaje, tú y tus compañeros que venían siendo Giovanni Solorio y este Juan Gallardo. Juan Gallardo. Entonces lo que ustedes, ustedes eran dos caras. Ustedes tenían el hogar de la mujer maltratada, un lugar en Las Vegas donde ayudaban a la mujer maltratada y todo eso. Pero por otro lado, ustedes tenían algo oculto donde eran malos, ¿verdad? Sí, logramos engañar al gobierno, logramos abrir una organización no lucrativa, conseguimos fondos del gobierno y todo eso. Entonces quiere decir que logramos engañar al gobierno y a las mujeres porque al final nosotros las hacíamos nuestras víctimas. Y Bonnie, esta película desde un principio fue creada para que tomen conciencia las mujeres que las golpea el marido o las golpea el novio. Si ahorita te golpea, al rato te va a matar, Bonifacio. Pues sí, pero también tiene el mensaje de que no hay que confiar en cualquier persona. Siempre tienen que investigar, tienen que tener mucho cuidado, no porque anden estresadas o anden muy necesitadas confíen en cualquiera. No, entonces ahí se muestra. Muy buen mensaje. Ustedes vestían bien, tenían buena casa, prácticamente las trataban bien, pero las engañaban. Entonces, Bonifacio, ¿cuántas organizaciones como la de ustedes en la vida real no habrá en el mundo o sí habrá que haga eso, Bonifacio? Sí, sí, entonces ese es el mensaje. Hay que tener mucho cuidado, no hay que confiar en cualquiera. Y todos los actores que hicimos esta película, hicimos el esfuerzo de hacer un buen papel. Felicidades a todos mis compañeros. Y tiene mucho paisaje bonito, aparte de Las Vegas, la ciudad de Las Vegas, también tiene muchos paisajes bonitos que van a poder ver en esta película. Mucha acción. Ya la estamos esperando, ya la queremos ver. Y fíjate, Bonifacio, que las películas de nosotros le gustan mucho a la gente porque no son encerradas como estamos en este momento. Hay películas, respetamos la opinión de todos los productores, pero hay películas que las filman adentro de una casa, afuera, y nosotros pues invertemos tiempo y dinero. Claro, porque simplemente para moverte a las montañas ya se pierde tiempo y dinero, pero pues uno bien contento porque la gente dice, me gustó la película, muy bonito paisaje. Sí, la verdad de que yo disfruto andando en esos lugares, aparte de que me divierto mucho actuando porque me gustan mucho las películas. Entonces, yo cada película que sale de nosotros, yo la veo como aficionado al cine, no la veo como que yo actúe, quiero ver la historia. Entonces, me divierto mucho, me gustan esos paisajes y me encantan esos lugares. Y vamos a seguir hablando de eso, muy buen personaje hiciste. Más delantito les vamos a mandar saludos a todos los participantes, para los que nos estén mirando, que digan, oye, no me mandó saludos, qué gachos. Sí les vamos a mandar, pero en un ratito más. Mira, Bonifacio, ¿qué fue para ti el estar frente a esas mujeres que ocupaban ayuda y fingir que eras buena persona? Y ya cuando se descuidaban ustedes, hasta las sedaban con pastillas y supuestamente las violaban. O sea, no se miró en la cámara, pero sí las violaron ustedes. Fue un poquito complicado para mí, porque yo siempre he estado en contra de la violencia doméstica, pero yo sé que trae un buen mensaje. Sí. Sí, entonces, pues lo hicimos, tratamos de fingir y de actuar y la cosa es de que está ahí el drama y la acción. El mensaje, el mensaje para esas mujeres. Hay un, dicen que un 90% de mujeres maltratadas, cuando es el 10% de hombres, muchos dicen, oye, ¿cómo un hombre le va a pegar la mujer? Pues déjame te digo, no voy a decir nombre por respeto a ellos, pero yo tuve un par de amigos que, estando ellos grandes y la mujer chaparrita, flaquita, les partía su mandarina, los golpeaba. Y ¿sabes qué decían mis amigos? No, es que ahorita está embarazada, es que ahorita no le puedo contestar o no me puedo defender, entonces la dejo que me golpee. Pero también hay abuso de la mujer hacia el hombre. Entonces no es válido, ni en este país, ni en ningún país. Si eres hombre y la mujer te golpea, pues es mejor que digas, Bonnie, porque muchos llegan al trabajo diciendo que se cayeron, Bonifacio. ¿Tú nunca te has caído? Bueno, pues en las cárceles hay tanto abusadores como abusadoras, sí, sí, hay en las cárceles. En Madera, California hay una cárcel muy famosa, la cárcel de mujeres. Y si tú vas a esa cárcel, ¿por qué caíste a la cárcel? No, pues que maté a mi marido, maté a mi novio. Entonces, ¿cómo? ¿También la mujer lo hace? Sí lo hace, pero es un porcentaje mucho más bajo. Pero en esta película queremos dar a entender que si eres hombre o mujer y te golpea tu pareja, tienes que reportarlo, tienes que llamar a la policía. ¿Sabes qué? Esto me está pasando. Y cuando vayan a buscar ayuda, busquen, miren si es una organización de gobierno, una organización no lucrativa. Y si son personas como Bonifacio, mira, mucho ojo. ¿Por qué? Porque miren la película. Ellos, no, bien decentes, bien educados, pero nomás las mujeres se descuidaban. Mira, tómalas. Las violaban y hasta las mataron algunas. Sí, a varias, sí. Hacíamos que agarraran confianza y nos aprovechábamos de esa confianza que ellas nos daban y hasta el gobierno nos tenía confianza. Sí, y viene con toda esta película, viene muy buena. Saludos a nuestra editora por allá, a Gaby Díaz. Ahora sí vamos a mandarle saludos, pone, a los compañeros. Ah, pues claro que sí. Ahí, este, son muchos. ¿Qué tal si se me olvida alguno? Bueno, voy a empezar con nuestra asistente, Ana Jiménez Ruiz, que siempre nos está ayudando con los diálogos, con todo, aparte de actuar. Sí, es una de las principales, o sea, tú y Ana Ruiz, yo digo que sin uno de ustedes, Tecate Fil, no sería lo mismo. Como ustedes los dos, y Cristian también, pero ustedes los dos son los que hacen que los proyectos salgan como están saliendo. Cristian en el audio, ingeniero de audio. Entonces, ahí ya íbamos que, como en media hora íbamos dos saludos. Entonces, ahora, ¿a quién recuerdas más? Ya dijimos Juan Gallardo, el garañón. Este, Arturo. Arturo Lara Luna de Las Vegas, saludotes. Y, ¿a quién tenemos? Juan. Juan Gallardo, el garañón. María Patiño. María Patiño, la garañón. Ah, no, ella no es garañona. Mardonio. Mardonio, el señor Mardonio. Su esposa está, Emma Solorio. Y de acá de los baños tenemos a, ¿a quién tenemos? A Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez. Y a María Mendoza, la mexicana. María Mendoza de Fargo. Y, bueno, ahí íbamos ellos. Nos faltan unos. Las de Las Vegas, no me acuerdo. Las de Las Vegas. Nancy, Nancy, saludote. Se te aprecia mucho. Y, bueno, a los que no, voy a tratar de recordarlos en el trayectoria de este video. Si no, pues ahora sí que nos disculpen, pero hacemos lo mejor que podemos. Entonces, en unos dijitas, Bonifacio, esta película. Oye, Bonifacio, hablando de otras, como de terror. Mucha gente dice que el terror no gusta. Pero yo digo, oye, ¿cómo la maldición del tesoro embrujado? ¿Cómo va a llegar a un millón en unos meses y medio? Sí, este, este, la maldición del tesoro embrujado, esa película más reciente, este, que subimos a YouTube, está, este, llegando ya al millón de vistas. Más de 600 mil vistas en 30 días. Sí, este, tiene mucho paisaje muy bonito. Está hecha, este, en México también, con unos lugares muy bonitos ahí. Ese puente, ese famoso puente. Puente de Calderón. Sí, este, y... Y, Bonifacio, ¿tú cuándo vas a ir a Zapotlanejo, Jalisco, a grabar allá? No, pues nomás que me des los boletos de avión y, este, y un buen personaje y si voy. Porque fíjate que ahí ante Patitlán me tocó un par de personas que me dicen, oye, el señor Bonifacio, Ana Jiménez, Fulano y Sotano, ¿cuándo vienen? Y le digo, pues déjame hablar con ellos. Sí, 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 hay que ir, hay que ir. Yo, yo sí quiero ir. Ok, por allá vamos a andar. Ojalá que volvamos también en tiempo de elotes porque, Bonifacio, nuestra tierra es muy hermosa. Nosotros fuimos en octubre, no recuerdo si era 29 de octubre, pero donde quiera había elotes, Bonifacio. Sí, mira, no se trata nomás de saborear los elotes, sino que estar en esos lugares. Miren, la emoción de cortar un elote, de estar entre la mirpa, oler eso, esa humedad, el sabor de la espiga y todo eso, es algo impresionante. No es nada más saborear el elote, sino que todo. Y sabe diferente, hace como unos dos años, no recuerdo, a mí me dio mucha envidia mirar que tú subiste un video en México donde estabas pescando mojarras, Bonifacio, lo que le llamamos telapia. ¿La telapia? Sí, la mojara. Tú la andabas pescando con la atarraya esa. Me recordé mi niñez, Bonifacio, y yo dije, wow, qué chulada lo que él anda haciendo de cuando éramos niños. Sí, sí, pues hay muchas cosas que hay que, no hay que olvidarnos de nuestras tierras. Me gusta ir y ponerme huaraches y ir al potrero y ir al río y ir a pescar, ir a los elotes, o sea, todo eso. Entonces, si vamos a Zapotonejo, no nada más vamos a filmar, sino que vamos a disfrutar también. Y aparte, con toda la emoción, pues filmamos en esos lugares. Mira, a mí me invitaron a los camotes del cerro. Estas raíces saben muy buenas, nos divertimos. Mi hijo por primera vez conoció cómo es eso. También me invitaron a pescar, no tuve tiempo. Nos invitaron, Bonifacio, ¿sabes qué? A los armadillos en la noche. ¿Te acuerdas de los armadillos? Sí, con la lámpara. La lámpara y un perro. Me invitaron. Entonces, eso sería bonito meterlo en una película, que en la noche vamos con un par de perros allí, y los perros cuando escuchaban el armadillo, los correteaban. No sé si ustedes lo hicieran, Bonifacio. Sí. Se meten al hoyo y ya uno con un talache empezaba a excavar, a excavar, a sacar la tierra. Y cuando lo agarrabas de la cola al armadillo, Bonifacio, te tocó que lo jalabas y tenía bien mucha fuerza. Sí, tienen mucha, mucha fuerza. Entonces, hay que tenerlo agarrado y hay que seguir excavando para poderlo sacar. ¿Te tocó hacer eso? Sí, claro. Yo pensé que nomás en Jalisco hacíamos eso. Tenían mucha fuerza. ¿Y para qué los matábamos, Bonifacio? No, pues, no los comemos. Allá, allá, esa es comida. ¿Cómo te lo comías tú allá en tu tierra? Esa es comida, guisado, los armadillos, los tlacuaches, los tejones. En aceite, ¿verdad? Sí, este, bien cocinaditos, este, en chilito. Todo eso es comida para nosotros. Sabes que a eso, al tlacuache, todo eso, yo le tenía mucho asco, pero ya cuando lo estaba pelando y todo eso, yo no me animaba a agarrarlo, no sé por qué, pero ya cuando estaba frito, en aceite, bien fritito, no, hombre, los agarraba así era. Pero muy bueno el armadillo, ¿verdad? Sí, muy sabroso. Yo, yo, pues, soy de la sierra, nosotros somos de la sierra donde buscamos qué comer y todo eso es comida para nosotros. Con ustedes allá en la sierra, Altamira, ¿cómo se llama? Bueno, ahí es en Altamirano donde estamos ahora, donde están mis papás ahora, pero donde yo me crié, pues, era totalmente en la sierra. ¿Tus padres siembran maíz, frijol o algo así? Sí, sembraban. Ahorita ya en la ciudad ya no, pero siempre mi papá, este, de eso vivíamos, de lo que él sembraba, maíz, frijol, este, calabaza, este, todo eso, este, cultivaba. Te tocó ir con él a, porque yo me acuerdo que andabas entre la milpa y mirabas las calabazas, los cejotes, Bonifacio. Los cejotes para comer y no, de hambre no te morías, comía uno muy bien, nomás que nos venimos para el norte porque queríamos traer carro y todo eso, pero de hambre allá no te ibas a morir porque hasta los armadillos te mantenían. Sí, sí, allá hay mucha comida, allá hay árboles que nos comemos las ramitas y luego las flores y luego las vainas y, o sea, va. ¿Cuál árbol sería ese, Bonifacio? El guaje. Ok, el guaje sí está en mi tierra, el que dices de las raíces, ese no, no, no lo recuerdo. El guaje sí se lo comían en mi tierra. Sí, sí, sí. El otro sí he escuchado, pero acá con nosotros no había. Sí, el guaje desde las ramas tiernitas, luego la flor antes de que reviente y después los guajes cuando están tiernititos y después ya cuando están sazones que se viene la semilla, o sea, todo el tiempo hay que comer. Sí, fíjate, allá con nosotros en Jalisco esta vez me tocó comer el zapote. En Michoacán dicen que los zapotes son negros. Te soy sincero, no me gustó el de Michoacán, un zapote negro. Y acá con nosotros es un zapote verde que se madura un poco amarillo. Pero déjate, cuento un poquito, me traje unas semillas, unas 6, 7 semillas escondidas ahí en mi mochila porque está dura la migra para pasar, no te dejan pasar productos mexicanos. Ahorita, Bonifacio, un día de estos te voy a enseñar, las sembré, ahorita me llegan a las rodillas así los árboles y yo sé que vamos a tener zapotes en un futuro. Pero bueno, mis amigos, un placer para mí estar con un actor de esta talla del señor Bonifacio, Jaime Zelguerrerense, con tanto seguidor, Bonifacio, tienes mucho seguidor. Bueno, gracias a que nos miran y yo pues ya 40 películas con Tecate Fil, pues como no voy a tener ya algunos seguidores, pues ya comencé, ya no me siento que estoy arriba, me siento que ya comencé y muchas gracias a Tecate Fil y por la confianza que me han brindado ustedes y lo hago pero con mucha pasión y mucho gusto y yo pues no me he visto afuera de Tecate Fil. Y Bonifacio, algún día, como te dijera, algún día has despegado los pies de la tierra de sentirte más que otros porque sales en muchas películas? La verdad que no, me siento con un poquito de experiencia pero más que otros, personalmente no porque todos somos iguales, todos deberemos de ser iguales y todos debemos de ayudarnos y todos podemos aprender de todos. Siempre alguien, aunque vaya comenzando en una película, siempre tiene algo que enseñar, siempre tiene algo bueno. Mira, allá anduvimos en el evento de promotores allá en Las Vegas, Nevada y yo miré algunas ocasiones que tú ibas caminando, la gente te interrumpía porque querían una foto contigo, ¿te molestaba que te interrumpieran de ir caminando? No, pues eso da gusto, que le griten a uno, hey Bonnie, y acá, o sea, son personas que ven nuestras películas pues, y eso pues me da mucho gusto y tomarme una foto con alguien pues es un halago. Yo pues me siento muy bien y donde quiera que yo esté, tengan la confianza de hablarme, de saludarme, donde quiera que me miren y me conocen, estoy a la disposición de una foto, de un saludo y eso para mí es algo muy importante y me da fuerza para seguir. Mira Bonifacio, que buen punto tocaste, muchas personas lo encuentran en la calle, que han mirado las películas de uno, entonces les da pena saludarte porque piensan que no los vamos a, como se dice vulgarmente, a pelar o a, que los vamos a ignorar, entonces es totalmente diferente mis amigos, sentimos bonito cuando alguien quiere una foto con nosotros y como dice el guerrerense, cuando nos miren en la calle a él, a nosotros, a los actores, pregúnteles, oye, hey Bonifacio quiero una foto contigo y ya escucharon, Bonifacio no se enoja, Bonifacio le gusta, oye Bonifacio pero yo miré una vez que ibas al baño en Las Vegas, adentro del casino ibas al baño pero ibas a la carrera como que ya te andabas casi y alguien, a uno se te pararon, hey señor Bonifacio quiero una foto contigo, entonces hasta para ir a orinar a veces te interrumpen y no te molestaba, no, no, se te olvidaba que te andabas haciendo de la piel, si me detenían, había que saludar, había que saludar y la foto, ok, este, siempre es un gusto y aunque uno esté entretenido o esté platicando o esté en el teléfono, siempre hay que hacer tiempo para ellos. Como me tocó mirar por ahí en San José, California, a los Tigres del Norte un saludote que Raúl estaba en un baño del Dennis, del restaurante Dennis y alguien llegó y le dijo hey, hey, quiero una foto contigo, entonces el cantante pues educadamente le dijo sí, pero ahorita no, entonces esta persona se sintió ofendida, pero es que en ese momento pues imagínate aquel estaba con su fregadera allí, como le decía, ay vente, te voy a orinar para la foto, entonces yo pienso Bonifacio que hay momentitos que mejor espérate poquito, mira a la gran actriz Carmen Salinas me tocó mirar y que en paz descanse, llegaron, le dijeron queremos una foto con ella, llegó un muchacho porque dijo, ay esta señorona siempre me en una de sus películas, quiero una foto con ella y ella se estaba parando para tomarse la foto y su representante dijo, no, no, respétela porque ella está comiendo, pero la actriz nunca le dijo, no quiero foto, la actriz se iba a parar, entonces la persona se sintió ofendida y se fue, así nos puede pasar a todos que me digan, que digan, ay yo quiero hablar con Bonifacio y alguien diga, no, te va a ignorar. Hay personas muy respetuosas, yo estaba comiendo en un restaurante y cuando terminé de comer que pedí la cuenta, lo que me llevaron fue una nota y decía la nota, no quisimos interrumpir su comida, lo respetamos mucho, lo admiramos mucho, lo vemos en sus películas, aquí le dejamos un saludo escrito y su cuenta ya está pagada. ¿Pagada por quién Bonifacio? Unos fans. Guau, y me puedes irnos a este restaurante, sería bonito ir a ese, puede pasar, puede pasar, sí pasa mis amigos, ha pasado muchas veces y qué bonito, verdad Bonifacio, me imagino que tú traías dinero para pagar, pero pues no te tocó pagar. No, estaba yo solo comiendo ahí y ni así me quisieron interrumpir, así decía la nota y este, pues yo me sentí bien y muchas gracias por todo el cariño mostrado en las redes sociales y este, de verdad, este, sin el apoyo de ustedes no podemos seguir, ni podemos escalar, ni podemos este, seguir actuando con gusto. Así es que, muchas gracias. Oye Bonifacio, por ahí me han dicho, no sé si sea cierto, que tú y tu esposa, que tu familia miran, miran la televisión, cine mexicano. Cine mexicano lo vemos desde que salió, desde que salió. Pero tú te miras a ti mismo en la tele? Sí, todos los días que salen películas de nosotros, nosotros las vemos, yo y mi esposa nos sentamos, aunque ya la hayamos visto ayer, lo volvemos a ver, al menos de que no estemos en la casa o estemos muy ocupados o yo esté trabajando, pero si estamos en la casa, hay películas de nosotros, nosotros las vemos siempre, siempre, sí. Oye, en diciembre, ¿cuándo tuvimos cuatro estrenos, que son cuatro estrenos en la televisión por mes? ¿Diciembre o noviembre algo así? En diciembre tuvimos cuatro estrenos de Tecate Fil, seguiditos. Fíjate que algunos amigos me dejaron de hablar, por eso Bonifacio, o sea, en vez de darles gusto, ya los miré a otros productores, ole, ya no me pelaron porque... No, nada más amigos tuyos, también a mí me ha pasado, pero bueno, simplemente yo les deseo suerte, yo no les contesto críticas, no les contesto maldiciones, o sea, y si me dejan de hablar, pues ni modo, yo de todas maneras voy a seguir adelante y no me voy a poner a ponerme triste por eso, aunque duela. Pero si he sabido, sin decir nombres por respeto a ellos, de un par de personas que te dejaron de hablar cuando tú empezaste a crecer en el cine. Sí, sí. ¿Y qué sentías en ese tiempo de que, oye, si éramos amigos, ¿por qué me dejó de hablar? ¿Por qué me... o sea, ¿sentiste feo o qué sentiste? Bueno, sí, sí se siente feo, pero quiere decir que estamos haciendo algo y muchas veces la gente no le gusta, o sea, no la gente, sino que ciertas personas no les gusta que otros hagan algo, que otros lo rebasen, que otros hagan las cosas mejor que ellos. Entonces, hay egoísmo, pues, entonces, yo tengo amigos que son mejores que yo, entonces yo me quiero acercármeles, no alejármeles. Sí. Yo quiero estar siempre cerca de ustedes, o sea, ¿por qué me voy a alejar si estoy aprendiendo y si son mejores que yo? Pues, con más razón quiero estar cerca de los mejores. Sí, y apoyen al talento, ya sea en la música, ya sea en las películas, todo esto, porque... En el trabajo. En sus trabajos. No, no estarte peleando que, oye, fíjate, a mí me tocó, Bonifacio, cuando yo llegué de México, yo tenía un año en mi trabajo, llegó un muchacho y a la semana lo pusieron de mayordomo de mí, y yo me sentí mal, dije, ¿por qué ponen a este de mayordomo mío? Bueno, entonces, ahora que ya tengo más experiencia en la vida, me di cuenta que ese muchacho llegó y ponía mucha atención en todo en el trabajo y sabía todo, y yo tenía un año allí y yo sentía que tenía más derechos, pero no tenía porque yo no sabía. A mí me interesaba ponchar tarjeta en la mañana, ponchar a la tarde para irme y agarrar mi cheque. Mientras esta persona llegó, y mira, Bonifacio, cuando yo ponchaba tarjeta para irme a mi lonche, esta persona le decían, oye, que está una máquina fallando, vamos a ir a ver, y yo decía, no, yo ya ponché, yo ya no voy a ir a ver nada. Entonces, el esfuerzo, el esfuerzo yo pienso que cuenta mucho, no el tiempo que tengas, no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar. Entonces, esta persona le ponen de mayordomo mío porque ponía mucha atención, Bonifacio. Es que el esfuerzo cuenta mucho, y aparte del esfuerzo, la actitud, la calidad humana atrae, en cualquier medio que te desenvuelvas, la calidad humana que es la persona, eso atrae. Y por tu culpa han venido algunos actores nuevos que han sobresalido, como a Mari Bandy, la chacha linda, su esposo, este, John Soto, saludotes para ellos, Mardone Solorio, y, sí, este, pues varios, y yo una vez hice una publicación cuando yo llevaba como unas cinco o seis películas, y esa publicación decía, si yo, este, en lo que estoy en este medio, si sirvo para que alguien entre y escala y suba y vaya muy lejos, con eso yo me siento servido. Si yo no pude, o si yo no puedo, o si pudieron más que mí, pero si yo serví como escalón, pues qué bueno. Pero mira, las películas vistas a través del mundo entero, ¿tú te imaginaste cuando eras niño que ibas a tener películas que se miraran en el mundo? No, nunca me imaginé eso, este, porque yo todo el tiempo veía películas, todo el tiempo yo y mi esposa, con aquellos cartuchotes que estaban, que compraban, nosotros teníamos, cagas llenas de películas, y siempre mirábamos, pero yo, mi sueño era conocer a alguien de los que mirábamos ahí. Wow, era incómodo Bonifacio, porque a mí me tocó rentar esos cartuchos, y era incómodo porque lo rentabas el viernes, y el lunes tempranito, si no lo entregabas de las doce de para abajo, te cobraban otros días, entonces uno tenía en la mente, ay, que la película del Pirrú, la tengo que entregar mañana, y a mí me gustaban de él, me gustaban de unos grandes actores, los hermanos Almada, todos ellos, y fíjate Bonifacio que muchas de las personas dicen, hey, con ustedes hay un par de actores muy malos, pero yo cuando miro esas películas de más antes, ochentas y noventas, miro a algunos con todo respeto hasta peor que nosotros, pero como no estamos para meter cosas negativas, estamos para gente positiva, vamos a, vamos a hacer este videíto de unos 30 minutos, Bonifacio, y algo les quieres decir al público, bueno, este, lo que les quiero decir es de que me siento bien sorprendido por el nivel que yo he llegado, porque ustedes mismos me ponen ahí, yo recibo mensajes de felicitaciones de Argentina, de Colombia, de Guatemala, de España, y eso se siente bonito, entonces si yo no estuviera haciendo nada, este, yo no tuviera ese cariño, ni tanto mensaje, tanta bendición que me mandan, en México, de todos los estados, y de aquí de Estados Unidos, de todos los estados, entonces quiere decir que, que estamos bien, y estoy sorprendido, yo no me esperaba estar al nivel que, que has llegado, no pues mis amigos, todo un placer estar con el actor Bonifacio Jaime, yo les había comentado, vamos a estar invitando a, de uno por uno, para, para que digan su sentir, y todo esto, y que saluden a su público, Bonifacio, porque, ah, es diferente que tú grabas un video, lo subes a tu canal, al canal del vecino, a que lo suban al canal de ustedes, al canal de Tecate Film. Ah, claro que sí, y si me permites, desde el canal de Tecate Film, va un saludito para mi familia, sí, de allá del estado de Guerrero, mi papá, Teodoro, mi mamá, Belina, todos mis hermanos, todos mis primos, mis tíos por allá, este, de ahí de Altamirano, de Las Mesas, de Achímoro, este, del Pinzán Morado, de Chilpancingo, Tijuana, bueno, de la Ciudad de México, a toda la familia que, que, que los quiero mucho, y muchísimas gracias por ver nuestras películas, y si, Carlitos, a, a, en mi familia, este, a quieren mucho a Tecate Film. Ah, qué bueno, este, a, sí, entonces, saludos para todos ellos, para todos ustedes, y por supuesto, para mi esposa, este, Irma, Irma, que también ha actuado en varias películas para tus hijos, a, uno de tus hijos ha actuado, sí, Bernie, ¿verdad? Sí, Bernie ha estado como en unas seis películas, ha estado en el lujo prohibido, en las ilustres de la mafia, en, 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 mafia, contra mafia, en varias, ha estado en varias. Bueno, mis amigos, aquí concluye esta, vamos a decir, plática o entrevista con el actor Bonifacio Jaime Selgererense, gracias Bonifacio. Muchas gracias, Carlitos, y estamos a la orden siempre. Y a todos ustedes que miran sus películas, mis películas, que son para ustedes, no las hacemos para nosotros, las hacemos para ustedes, entonces, mil gracias, se les quiere y se les aprecia. ¡Gracias!